Buenas, en este vídeo quiero enseñarte cómo hago yo para recoger el punto doble de las pasadas acortadas cuando se me escapan. El punto doble puede hacerse yendo por el lado del derecho de la labor o yendo por el lado del revés de la labor. Vamos a ver los dos casos. Yo voy a hacer un trocito de pasada, me voy a volver como a la mitad y voy a hacer como que se me escapa el punto doble. He tejido la mitad de los puntos, giro la labor, hago el punto doble, tiro bastante de la hebra, eso en cualquier vídeo de pasadas acortadas alemanas lo podemos ver, me voy tejiendo por todo el lado del revés de la labor y cuando voy a tejer mi punto doble llego de nuevo pues puede que se me escape. El punto doble se define así de esta forma. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Es así como un entramado en el que te queda como una equis entre dos puntos. ¿Vale? Pues ese punto cuando se nos escapa suele ser bastante dramático. Bueno, pues vamos a escaparlo y luego con una aguja de ganchillo me voy a ayudar para recogerlo. Normalmente, bueno, yo aquí lo voy a escapar intencionadamente, pero normalmente se nos escapa porque sí, porque se escapa por un accidente, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando se escapa un punto doble de la aguja izquierda se queda así y si se escapa mucho más se queda así. ¿Vale? Aquí nos queda un bucle en la parte donde están las pasadas así en horizontal y un bucle del propio punto donde hemos creado ante el punto doble que viene de abajo arriba en vertical. Entonces, lo que hacemos es recoger el punto que viene de abajo hacia arriba de delante hacia detrás con la punta de la aguja izquierda y el bucle del lateral lo recogemos de detrás hacia adelante así, de detrás hacia adelante metemos la aguja por debajo de la aguja izquierda en el primer punto recogemos el bucle lo sacamos por el bucle que se queda abajo y este y metemos la aguja de detrás hacia adelante la aguja izquierda así detrás hacia adelante y ya tenemos recogido nuestro punto doble seguimos tejiendo tan normal hacia hacia el final o hacia donde nos diga el patrón y ya estaría tejido nuestro punto doble ahora voy a hacer el punto doble pero cuando venimos del lado del revés de la labor cuando venimos del lado del revés de la labor pues voy tejiendo del revés hasta donde vaya a crear el punto doble yo voy a tejer hasta aquí y como siempre giro la labor creo el punto doble tirando y me vuelvo hacia donde me diga el patrón cuando vuelvo y me encuentro de nuevo el punto doble que es donde yo quiero llegar para escaparlo es aquí ¿vale? aquí es donde voy a escapar el punto doble en el lado del revés de la labor bueno pues vamos a hacer lo mismo que antes escapamos el punto bueno se nos escapa vamos a hacer como que se nos escapa drama total y se me salen estos dos bucles ¿vale? entonces lo mismo que antes con la punta de la aguja izquierda bueno cojo aquí suelo coger con la base de este bucle con los dos deditos para que no se me vaya más abajo y con la punta de la aguja izquierda meto la punta de delante hacia detrás en el bucle de abajo y ahora me traigo la aguja de la derecha hacia delante de forma que me queda el bucle este del lateral por aquí por delante y ahora con el bucle la patita delantera del bucle de la aguja izquierda la coloco por delante de este bucle meto la aguja de detrás hacia delante para sacarlo como del revés ¿vale? lo saco como del revés y lo coloco en la aguja izquierda y así ya he recogido otra vez mi punto doble sigo tejiendolo tal cual y bueno sigo hasta donde me diga el patrón de nuevo con todos mis puntos dobles bien recogidos y tengo mucho cuidadito de que no se me vuelvan a escapar bueno espero que este vídeo te haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo gracias días ¡Gracias! Gracias.